Hola chicos, hoy les voy a enseñar como conseguir a Zazel Lo primero que vamos a hacer, venimos a donde dice conviértete en Fede Ahí hay un mon, ahí Lo que van a hacer Se van a reiniciar personaje Lo reinician, espérate Se trabó No Se trabó, se trabó Se trabó Esperamos que aparezca Ya, y le venimos para abajo Esperamos a que aparezca Aquí está, le pican y ya Y listo Así conseguimos a Zazel Bye Hola chicos, hoy les voy a enseñar como conseguir a Zazel Lo primero que vamos a hacer, venimos a donde dice Conviértete en Fede Ahí hay un mon Lo que van a hacer Se van a reiniciar personaje Lo reinician, espérate Se trabó No No Se trabó Se trabó Se trabó Ah ya Esperamos que aparezca Ya Y le venimos para abajo Esperamos a que aparezca Aquí está Le pican y ya Y listo Así conseguimos a Zazel Bye Bye Bye